Hoy toca un nuevo tutorial, esta vez el jersey de Akihito Kanbara de Kyokai no Kanata que lo lleve para la Japan Weekend y para Carnaval. Y bueno, primero os explico lo que hice, el patrón la idea es coger primero el centro y luego dividirlo en tres porque son los tres rombos principales. Marcas todas las líneas y luego buscas los centros que son las líneas azules y entonces ya puedes hacer todo lo que son los rombos. La forma es un poco gutre pero bueno, la he hecho con Paint. Siempre, siempre, siempre basaros en los rombos del centro, eso sí. Luego marcas los colores, yo les he puesto unas letras que luego veréis más grandes para poderme guiar más fácil. Lo que he utilizado como patrón ha sido el típico papel este que viene para envolver las cosas cuando las envías, no el de burbujas sino ese que es como de plástico, que tenía un poco y me ha ido la verdad bastante bien porque así cuando pintaba no manchaba nada. Entonces lo que he ido haciendo ha sido ir recortando, como veis. Lo demás lo sujetas para que puedas hacer bien los picos porque sobre todo hay que tener mucho cuidado con los picos en este cosplay, porque tienen que quedar bien unidos unos con otros para que queden bien los rombos. Se den mucho cuidado a la hora de cortar, no vaya a ser que os llevéis un poco de la pintura que habéis pintado en otro rombo, que yo me llené bastante los brazos de manchas y menos mal que no manche el jersey, la verdad. He utilizado pintura para tela de los tres colores que lleva, azul, rojo y blanco. Y luego hay que pintar con mucho cuidado y que no caigan gotas sobre lo que no toca pintar y todo esto, como siempre, vamos. Aseguraos sobre todo de ir limpiando muy bien el pincel y el agua que estáis utilizando para limpiar el pincel, porque os puede estropear el cosplay, la verdad. Hay que ir con ojo. Veis, aquí están los diferentes rombos con la R de rojo, azul, blanco y luego además aquí está lo que son los picos unidos entre rombos, ¿no? Y así con todos. Tenéis que aseguraros muy bien de que lo que son las... Yo le he puesto cartulina, no debajo. Hay que asegurarse muy bien de que esté bien puesta o si no os puede traspasar la pintura a la parte de atrás. Tened en cuenta que, bueno, yo al menos me dejé bastante la espalda de estar tanto rato agachada hacia lo que es el jersey. Así que nada, mucho ojo porque, bueno, tenéis que ir tomando vuestros descansos o os fastidiaréis la espalda y tampoco queremos eso. Y nada, luego fui repasando lo que son los diferentes colores, sobre todo el blanco que quedaba un poquillo amarillo. Incluso estoy pensando ahora en darle una tercera capa, así que... Imaginad. Mucha paciencia y, bueno, la pintura para tela es un poquito cara, yo solo aviso. Le quitamos todas las cartulinas que hemos dejado por dentro. Cartulinas, cartones, papeles... Siempre evitando que no se traspase a la parte de atrás, cualquier cosa sirve. Y nada, una vez seco, eso sí, no empecemos a mover el jersey antes de secarse porque nos lo podemos cargar. Y con esto, bueno, ya hemos terminado el jersey. Como habéis podido ver, no es muy difícil, hay que medir muy bien al principio, pero una vez eso hecho es muy fácil seguir. Espero que os haya gustado y que os pueda servir este tutorial, ya sea para pintar este mismo jersey o para pintar cualquier otro. La verdad es que queda muy mono. Es la parte de atrás y la parte de delante y ya estamos. Hasta pronto.